Me encontraba en otro día jugando unos increíbles duelos épicos contra mis amigos en el FighterZ, cuando uno de ellos me preguntó cuál creía yo era el juego que se veía mejor actualmente. Este, o sea FighterZ, o lo que hemos visto de Sparking Zero. Y le dije que la verdad no era justo compararlos, ya que el FighterZ está hecho para verse bien y fiel al anime, mientras que el Sparking está más planteado para ser un juego de combates en 3D en toda regla. Y de aquí surgió el interés por el tema del día de hoy. ¿Cómo es que el FighterZ logra esa increíble calidad que parece sacada del anime? Pues bueno, el día de hoy les hablaré cómo estos juegos de anime mienten y juegan con la perspectiva y que una vez vistos desde otro ángulo, toda la magia se pierde. Y hasta es perturbadora. ¡Oh Dios, miren eso! Una vez mi editor y yo nos pusimos a ahondar un poco más en este tema, nos dimos cuenta que no suele ser más complejo de lo que creíamos en un principio, sino que es sumamente interesante entre más investidos. Pero bueno, antes de comenzar y poner la intro, me gustaría enviar un gran saludo y felicitar a la increíble Eileen por su cumpleaños, por parte del buen Alan Winter, su esposo y poderoso editor también de este canal. Esperemos que su amor y felicidad perduren eternamente y que la pasen increíble hoy. Yo estoy sumamente agradecido por su trabajo y ayuda en este canal. Ahora bien, ¡comencemos! Hablar del estilo anime es curioso chicos porque al ser un medio audiovisual que, repito, y enfoquémonos, visualmente utiliza solo las dos dimensiones principales. Fuera de limitar a los creadores, más bien esto le da un dinamismo único. Por ejemplo, en el anime se suelen exagerar las poses, las expresiones y hasta las dimensiones de las extremidades de los personajes para causar algún efecto deseado, como más epicidad, aumentar un impacto o golpe, o simplemente como efecto o alivio cómico. Pues bien, esto diferencia la animación japonesa de las otras que existen. A ver, les daré un ejemplo. ¿Recuerdan cuando vemos a los personajes de anime desde sus laterales? ¿Y estos hablan y se ve la boca por un lado? Esto no se ve mal en absoluto porque son dibujos. Es un estilo muy característico. Sin embargo, aquí es donde entran las modificaciones visuales y las deformidades de los videojuegos. Por lo que lograr esto en un modelo 3D, que siempre es, ojito, anatómicamente exacto e igual, se debe jugar con las perspectivas y, claro, con las modificaciones de sus proporciones. Explicado de manera fácil, básicamente el modelo del personaje en cuestión es uno y siempre será el mismo, pero se irá modificando en tiempo real dependiendo de la ubicación y el ángulo de la cámara. Así cambiemos la perspectiva lateral, desde arriba o desde abajo, siempre, repito, siempre que la cámara lo esté observando, el lado a la cual apunta dicha cámara siempre se verá bien y natural, pero se verá deformado desde otro ángulo. A ver, comencemos, por ejemplo, con el pequeño Goku GT de FighterZ. Normalmente su presentación se ve de esta manera. La verdad es que se ve genial el diseño, por eso siempre se suele decir que este juego es tan bello porque es como un calcado del anime. Ahora bien, veamos qué sucede cuando vemos nuevamente esta animación, pero vista desde otro ángulo. ¡Ja, ja, guau! Miren nada más el tamaño de esas manotas. Parece como si hubiera comido la Gomu Gomu no Mi de Luffy. Bien, ahora miren esto. El dramatic finish de Trunks cuando corta Freezer sin lugar a dudas está increíble. De hecho es de mis favoritos en este juego. Pero miren lo que pasa ahora. Todo sigue relativamente igual hasta el final. Aguarden. ¡A la burger, maldito espectro! El modelo de Freezer aparece unos instantes detrás de Trunks, pero esto, obvio, no se mira en el juego normal. Por su parte, el dramatic finish entre Goyita y Broly es de los más épicos y de los más curseados cuando los vemos desde otra perspectiva. Por ejemplo, aquí cuando se ve a Chilai con las esferas, podemos ver los modelos en T de Broly y Gogeta, esperando mientras se activan para ser animados otra vez. Luego, el combate sigue en varios puntos del escenario. Y miren el brazote de Broly. Este no se saltó el día de brazo. Los dejaré con el resto de la escena para que aprecien todos los detalles que se pierden normal. ¡Ven! ¿Saben chicos? En verdad les recomiendo dar like y comentar estos videos para poder así participar en el sorteo de una de las tantas copias de Sparking que estamos regalando. Y posiblemente se estarán preguntando, ¿de dónde sacamos el dinero para esto? Bueno, además de lo generado con los views de mis videos, las donaciones y membresías, tratamos de buscar métodos alternos para adquirir más copias del juego para mis suscriptores. Como buscar, por ejemplo, patrocinadores. Y de hecho, justamente, déjenme hablarles del patrocinador del día de hoy. Los de TeleLatino me contactaron para informarles que pueden ver todo Dragon Ball, Z, GT y Super en latino y en la más alta calidad. Además de eso, cuenta con un amplio catálogo de anime de toda índole. La verdad es que vale más la pena que pagar otras plataformas de streaming que están bien caras. Además de contar con Dragon Ball, esta aplicación cuenta con muchas más ventajas. Por ejemplo, si entran a su página y descargan la app, podrán contar con múltiples dispositivos, hasta tres televisiones y tres teléfonos móviles al mismo tiempo. Así que sí, pueden compartir la cuenta. Contenido infinito, o sea, más de 1,300 canales de transmisión en vivo gratuito. Más de 280,000 horas de series y películas totalmente en español latino. Para quienes sean padres o tengan hermanitos o primitos chiquitos, hay una función de control parental que pueden restringir el acceso a ciertos contenidos inapropiados. Y aunque hablamos español, ellos cuentan con idiomas doblados y subtítulos. Todo esto en tres idiomas, español, portugués e inglés. Y ya por último, los de Tele Latino me han regalado tres códigos para tener cuentas gratis e ilimitadas de por vida. Esto será al azar entre los que descarguen la app. Así que bueno, mucha suerte. Te estaré dejando el link en la descripción. Pues bueno chicos, si no lo entendieron, los modelos en estos videojuegos son exactos. Siempre van a tener las mismas proporciones y tamaños. Y si se conservaran como son, pues en sus especiales, estos no se verían tan bien ni tan épicos. Es por eso que se opta en utilizar estas técnicas de ángulos y de exageración en los tamaños. Otro gran ejemplo de esto es el Dramatic Finish de Bardo contra Freezer. ¡Miren nada más cómo se le deforma la cara a Bardo! Diablos, esto sí es perturbador. No hay otra palabra para definirlo. Al final todo esto debe de hacerse para que el juego se vea tan bien en estas escenas. Antes de continuar mencionándoles más ejemplos y mostrándoselos en pantalla, de seguro se preguntarán, ¿esto pasa en otros juegos? ¿Como en Tenkaichi 3, por ejemplo? Pues sí, cracks. Solo que no es tan marcado como en el FighterZ, ya que las animaciones, expresiones y poses de este juego no eran tan complejas ni tampoco tan elaboradas como estos juegos actuales. Lo que más se aprecia, por ejemplo, en Tenkaichi 3, son cambios en posiciones y cómo los personajes aparecen y desaparecen siempre en lugares concretos, siempre que se hacen las animaciones de las técnicas de acometida. También funciona como cuando se transforman, por ejemplo. Todo esto no es tan vistoso ni necesita deformar tanto al personaje, porque como digo, estos juegos eran, ¿cómo decirlo? Más... simples. Los modelos no tenían tantas expresiones. Vaya, eran más tiesos y eso. Por lo que era un poco más simple para los desarrolladores presentar animaciones y todo eso. Hasta ahora se podría decir que el juego con más modificaciones cursiadas de Dragon Ball es el FighterZ, por sus bellos efectos fieles al anime. Además de que, por ejemplo, en el Tenkaichi 3, nunca se acercaba tanto la cámara a los personajes en sus animaciones de combate. Eso también cuenta mucho. Otras escenas más son, por ejemplo, la Ultimate de Team Gohan Super Saiyan 2, en el que vemos cómo su mano incrementa exageradamente su tamaño. ¡Elephant Gun! O, por ejemplo, esta perturbadora escena en el que el cuerpo de Vegeta desaparece por completo, dejando solo su cabeza flotando. ¡Ja, ja! ¡What the fuck?! Esta está demasiado rara, la verdad. Pero bueno, ya por último les voy a dejar esta última escena vista desde otro ángulo de Goku y Freezer contra Jiren. Vemos cómo constantemente pasan por un mismo pasillo, es decir, la misma parte del escenario constantemente. Pero claro, de esto no nos damos cuenta lo absoluto cuando vemos su forma original. ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que, pues, ya viendo todo esto, como que uno se empieza a acostumbrar. Pero bueno chicos, espero que este video haya sido tanto entretenido como interesante y les haya hecho aprender algo nuevo. Si alguno de ustedes trabaja en el desarrollo de gráficos 3D o videojuegos, compártanos su conocimiento en la caja de comentarios. Si quieren ver más de estas escenas, pásense al canal Secundarios en Keiichi, donde hablamos y reaccionamos más sobre este tema. Si llegamos a 6.000 likes, subiremos una segunda parte de esto. No se olviden que los quiero mucho y que pueden unirse a Patreon para participar en el próximo sorteo. Senkai fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!